Oigan, no toda la vida es color de rosa para el escultural Maribel Guardia, pues si a mis manos confiesa la nostalgia de algunos momentos que la verdad la han hecho sufrir mucho. Aunque está llena de muchos atributos, ¿quién pensaría que la guapa Maribel Guardia ha sufrido tremendas depresiones? Sí, curiosamente cuando estás en la adrenalina y andas del tingo al tango, pero cuando llegas y te relajas es como cuando te cae el peso de todo y no te sientes bien o te sientes un poquito triste. Pero bueno, eso tienes que aprender a manejarlo porque la verdad es que tienes tantas cosas lindas y Dios te da tantas cosas bellas. La actriz con la mano en el corazón nos cuenta cuáles han sido los momentos más amargos de su carrera. Yo ahora que estoy con mi esposo estoy muy bien, pero muchas veces llegaba al hotel y tan sola durante años y decía, ¡ay, qué horror! ¿Por qué tanta soledad? Eso es difícil a veces del artista que está rodeado de mucha gente, pero muy sola. ¿Será que a causa de tanto dolor y soledad Maribel ya estará pensando en el retiro? No, nunca he pensado en el retiro. Yo pienso que las personas siempre tenemos que estar produciendo. No sería de las que se sentaría ahí, que si ya tiene un guardadito en el banco a ver la tele todo el día rascarse el ombligo, no.